¡Hola chicos! ¿Cómo están? La vez es un Roto Gamer. Aquí estamos una vez más en Westland Subirvan. Bueno, continuemos con nuestra aventura. Sí señor, aquí en Westland. Vamos a construir un murito. Creo que fueron un murito. Le tocaba un murito. Sí señor. Creo que ya, a ver, exquisito ya no hay porque no tengo de este, pero ya tenemos esta parte lista. Hoy nos toca sí o sí lo que es el radio como les prometí. Tengo la 250 calabaza y este es mi tercer anillo Golden. No es el segundo ni el primero. La verdad que sacamos un anillo, la primera vez sacamos un anillo lo que era este anillo de ánimo más 15. El segundo fue un anillo más 15 de velocidad. Vamos a que sacamos en el tercer anillo y pues agarremos lo que es el radio. Tenemos tiempo que no lo hacemos y pues ya veremos cómo sale la cosa. Esperemos que nos salga bien y pues no sé qué tanta suerte tengamos. Esperemos que la casa quede cerca, que es lo importante. La fórmula fácil de sacar calabazas es llenarse la, o sea, lo que es la, no llevarse herramientas. O sea, no se llen de herramientas a farmear calabazas, simplemente se llenan todo, o sea, lo pueden dejar así vacío, sin esto, y lo que hacen es regarlas. Y ya está. O sea, ocupan los espacios o lo dejan así, simplemente así, sin herramientas, con unos zapaticos aquí. La curación, y el arma que van a usar, y listo, se meten para las zonas, sacan las calabazas, y vuelven a entrar, y así sucesivamente al siguiente lugar, y así sucesivamente hacia el otro lugar. De manera que el personaje solamente vaya en busca de este, de esta calabaza. O sea, el objetivo como tal, que es la calabaza. La calabaza. Lo pueden poner todo así lleno de calabaza, y si le ponen bruna, sale, por ejemplo, un mármol en un cofre de esos, lo meten allí, o que hacen mover la calabaza y ya. Y le sale un... Mira, no está acá Klet. Bueno, ya está allá. Eh... Y así iba sacando yo aquí y aquí. Lo que pasa es que... El problema no es que la gente que tenga muchas, muchas cajas de estas fuertes en la ciudad, es porque sean hackers, sino que el evento como tal, hace que salgan muchas cajas. Porque si yo voy a farmear, por ejemplo, cabeza de calabaza, en bosque de freno y bosque de arte, la mayoría del tiempo, en uno, tres, de uno, de uno, uno, tres, seis viajes, sale una caja fuerte. Un carotico la monta, y la monta, y la monta, y tú dices, bueno, pero esto es eterno, pues. Bueno, tenemos aquí el personaje principal, que en este caso sería, pues, nuestro... O el dueño de la casa. Al caso. Creo que estés usando esta, ¿no? Me imagino yo. Perfecto, madera. Como tal, no necesito, necesito metales. Hay bloques también. Lo más importante, creo que es esta la más importante. Sí, esta la más importante. A ver... Bueno. Está bien. No me puedo vestir. O me puedo vestir así. No me puedo vestir así. No me puedo vestir así. A ver, vamos para acá. Está la comida. Perfecto. Esto que me hacía falta. Esto también. Hay que ir por allá. Mira. Basilito. Cuando tienes hacha de acero, es una manguango. Esto me lo llevo porque... Le voy a la isla a buscarlo. Ah, pues. No sé por qué el hombre rompe la pared que uno no lo manda a romper. Mira. Tiene una dinamita. Lo que gasté ahorita. Basura. Mira. Hay una carita fuerte ahí. Aquí. Eh. Tenía tiempo que no me sacaba una. Entonces, los 200 que gasté. Ya la estoy recuperando con esta carita. No me voy a llevar muchos recursos por lo que veo. Porque si me llevo acá, no me puedo llevar los recursos. Tenía tiempo que no sacaba una de estos recursos. Unos raideos. Pues al fin. Me salió una. A ver. Que me puedo llevar. Tampoco me puedo llevar tanto. Vamos a ver. Esta pila. Porque este es para pegarle a las paredes que tienen. Tienen muro de dinamita. El que lleva en dinamita está hecho. A ver. Metales. Uff. Bien. Oye. Que debería para ver una cosa. Aquí. Sería cero. Ey. Té de hierro. Más seguro. Más comida. Que la cocina. Que la confundo con el. Con la bichae. Según se llama. Con la. Con la. Con la fundición. Con esta. Esa es la. Ay. Que es esto. Nada. Pues si. No rompe la pared. Cuando quieres que rompa la pared. No la puedes romper. Con el toque va a dar la vuelta por aquí. Verga. No me quise dar la vuelta por allá. Por aquí. A ver si conseguimos otro cofre. Perfecto. A ver. Clavitos. Muy bien. La mayoría de ellos no tienen. Hay una chita. Está usando esta. Cierto. Un poco. Así parece. Y. Cuanto es tan rápido. El corte. Bien. Si me llevo a esta. Tengo menos espacio. Ya no hay nada. Nện Por aquí. A ver. Bien. 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 Ok. Ya no voy a usar más nada. Clavitos. Pólvera. a ver este es que no se, bueno la herramienta no es esto es mas caro mas importante en tablar tengo bastantes herramientas si no tengo tanto a ver asi conseguimos mas cosas que va bueno con placas como tal creo que la dinamita y las hay la dinamita y las placas, cual será el de las armas? pues tengo dos dinamitas pero no se si la de las armas era esta entonces es que una esta vacia será me la juego entonces voy a romper aqui que puedo sacar de esta casa igual trae dos dinamitas y espacio no tengo mucho en realidad no tengo nada pero tengo una sola dinamita tengo dos vamos a lanzarlo aqui voy a romper que suerte era esta bueno bueno tampoco es que yo creo que me llevo el hacha y de vaina estas son malas malas a dos hachas y listo eso es todo aqui no hay nada lo que hay es lo que es mas herramienta una otra pistola 4.13 te la regalo listo eso fue todo y lo que sacamos de aqui nada mas ya no hay nada ya no hay nada esta un pasillo la habitación esta vacia y nos llevamos una caja de estas lo que vamos a hacer entonces es guardar estos materiales aqui y listo y listo ah estuvo mal el rollo en realidad estuvo bien ahora vamos hasta la ciudad llevamos la caja no vámonos directo 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 a ver si nos sale hay que nos sale que nos bota el anillo este pues aunque estoy cerca de la se llama esto de la ciudad voy a dejar el carremoto en la ciudad y me mando directo hasta allá uuuh pero casi que no tengo espacio con 4 nada mas hay nada mas dale para alla que yo pudiera ir hasta aqui verdad si es mas facil dejo la caja voy hasta aqui y aqui me mando hasta aqui claro porque aqui puedo sacar materiales y encima tengo el espacio del carremoto o dejo todo en el carremoto o dejo todo en el carremoto no lo saco de ahi a ver por si me salen materiales buenos en la parada no programada para no poder perder el chance o dejo la caja la caja seria la numero 6 porque yo agarre otra vez 4 o 5 tengo la caja aqui sacamos ya el material guardamos por ejemplo aqui podemos guardar las hachas esto 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 un poco de comida tela y bueno voy a llevar el caballo nada mas y ya esta claro porque entonces tendríamos mas espacio para traer mas cosas de allí de esta manera yo voy directo a lo que es el consemestre el líder y es mas fácil porque no tienes que estar matandote tanto buscando los demás vamos a darle aqui igual voy a necesitar mas energía 225 y la avena que estoy gastando y ayer gasté tuve que comprar avena pues me quedé sin avena no se crea que 250 calabaza no es que se soplea esa botella se gasta se gasta tanto en moneda como avena claro obviamente yo compre la avena pues no tenia avena en gramos si tenia en la base ojo pero se estaba haciendo y como tenia que hacerlo en ese momento imaginate tu cuando ellos me iban a dar la cosa esa nunca ni 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 va a ser el líder aquí lo que te echas para adelante se murió Ramón lo que más me interesaba este no te da nada las cuerditas este alcoholcito nos ha salvado ahí donde está la vaina el carretto está del otro lado porque no la veo por aquí no está cerca vamos a ver aquí está el sillito sin rollito tranquilazo de la vida a ver, a ver, a ver sal y esto perfecto la manzana ya se la pueden llevar porque se recuerda que con eso hacen las infusiones para la manzanilla para hacerla estas es un huento de manzanilla o un huento de serpiente que se llamaban así antes no es que no me da nada no es que no me lleve esto debería darme algo algo bueno, bueno, bueno pero es que no me da nada me va pura agua nada me como esto por si acaso esto no salió absolutamente nada bueno así que llamaron la atención uno bicho ahí por ende la yo creo que el reydeo fue mejor bueno, no lo que pasa es que el reydeo saca más martíales farmeando con esas 200 monedas pero en mi caso pues corrí con suerte y que no me sale el tipo y encima que también me sale la cava fuerte o sea, la cava fuerte un solo viaje es suerte estamos directo aquí a ver que nos sale con las señoritas estas calabazas siniestras estamos con puntuación de en competición pues Halloween a 33.100 con 3 millones y este tiene 1.680.000 al viernes otra vez o sea, se ha mantenido el nivel de puntuaciones altas a pesar de que resetearon la liga el evento de Halloween o la tabla de clasificación y de igual forma siempre hay algo que que nos está cuadrando ahí siguen subiendo esos puntos así raros nada más el que me sale aquí en el niño más 15 a ver que tal listo a mí no puedo comprar el calabazas todos los días pero hay que sacar el calabazas un poco a un espacio bueno, pues déjenme suerte a ver que me sale y un poco un uff 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 papá uuuh 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 tengo 2 de 15 super 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 y bueno muchachos espero que les haya gustado el video denle like suscríbanse si no se han suscrito comenten compartan tengo 2 de 15 más de velocidad mira ya ya estoy contento ya suficiente por el Halloween perfecto les un gran saludoso pues y hasta luego pues no se han suscrito no se han suscrito no se han suscrito no se han suscrito no se han suscrito